Hay que ser práctico para decir la edad con flow Presta atención a lo que digo Cuando escribo la verdad y lo que persigo Sé que habrá muchos que van a censurar este sonido Es que pragmático no canta De sexo que asesino Tema que le encantan a los reyes clandestinos Espero que llegues Con la verdad te atropelles Para que no sigas el rebaño Como lo que dicen ellos Esos que se maravillan con la petrofacción Que llegó al gobierno para intentar quitarnos la ilusión Pero el pueblo quime cuando sus gobernantes Dicen que traen la paz y se la embaucan en instantes Subiéndolo a los impuestos cuando el pueblo pasa hambre Pero hablar la verdad en este tiempo es de los ignorantes Que se pare el ruido que no se pare It's not a game it feels Don't be scared about it No estás jugando a la tarde He fights for all In everybody In everybody Cuando quieres ser sincero no existe en la lengua Pelos por amor a la verdad prefiero no poner los peros Tal cual como no quiero ser la infiel a mi esposa Me encadeno a Jesucristo de Adama son las esposas Este es el rap real que nace en el corazón Como fiera ¿Cómo me vas a decir que aquí no importa la bandera? Malo es que generalicen a los que cruzan fronteras Allí hay madres solteras que luchan como panteras Igual que muchos padres que se joden la cadera Caminando por comprar leche en la vida y entera Saca el amor del ático ven cruzando barrera Con esto y más escrito man llego hasta donde quiera Fieles a la verdad no nos importa lo que quieran Los vestidos en sombras escondidos en las afueras No quieren que tu pienses sino que tu alma vendiera Prefieren que tu perreza que la verdad percibiera Que separe El ruido que no separe It's not a game it kills Don't be scared about it Que ya no estás jugando a la tarde He fights for all In everybody battle Evidentemente nos quieren prisioneros mentales Quieren clones, tienen esclavos, cero seres reales Nos venden y que igualdad Solo disfrazan la verdad Masacrando el pensar Ellos quieren nuestra lealtad Imitan la libertad Pero son toda una fachada Te manejan, te controlan Pero mi alma está blindada No dejes que te ejecuten Cierra todas las entradas No te encantes con canciones que solo dicen burradas Quieren mover tu cuerpo sin que muevan las del lona Y con canciones como esta los dejamos de la lona Lejos de toda esta zona Los mazones y masonas Escupiéndoles verdades que caigan por esta loma Que rán desaparecerme Ahorita que me convierta en el sapo Dentro de su plato la carne Dentro de sus dientes aguijones Su caparato una migraña persistente Picante dentro de su vaso con una sed inclemente No tengo miedo a morir Lo digo tranquilamente Sé que dentro de su mente mi voz seguirá presente Sin disquera ni por moda No sumiso como bueyes Le duele que sean piones los que eduquen a los reyes Amas sin esperar que te llegue un sobre Que la verdad sea evidente Pa' los ricos y pa' los pobres Pues sin amor se pierde el norte Dicen que hay paz en lo injusto Dime dónde Ni en la China ni en América Latina No vengas con ese cuento Que ni en la conchichina Porque donde hay justicia hay amor Y donde hay amor hay paz Estoy en la China Estoy en la historia Estoy en la historia